El miércoles pasado, entramos en el tiempo santo de la cuaresma. Nuestra experiencia tanto comunitaria como individual del desierto de oración, ayuno y limosna, dirigida a nuestra tarea personal y comunitaria de arrepentimiento y profundización continua de la vida de la fe. Creo que la mayoría de nosotros probablemente sentimos que hemos estado viviendo a un desierto que nos condujo a la pandemia de coronavirus hace ya once meses. Nuestra experiencia pandémica ahora puede integrarse en nuestro tiempo espiritual de arrepentimiento, reconciliación y renovación. Mientras caminamos juntos hacia la cuaresma, la palabra de Dios nos brinda un mensaje de esperanza. Nuestro Dios está profundamente comprometido en una relación de alianza de amor con cada uno de nosotros. Dios le dijo a Noé y a sus hijos, Ahora establezco una alianza con ustedes y con sus descendientes, con todos los animales que los acompañaron. Esta es la alianza que establezco con ustedes. E incluso les dio una señal de esa alianza, les dice, Esta es la señal de la alianza perpetua que yo establezco con ustedes y con todo ser viviente que esté con ustedes. Pondré mi arco iris en el cielo como señal de mi alianza con la tierra. El arco iris, una maravilla de la física que deleita y encanta a todos los que le vemos. Incluso en nuestros días, algunos podrían verlo como una señal de la alianza de amor de Dios después de una tormenta o un aguacero. Todos experimentamos en nuestras vidas señales del amor de Dios para nosotros. El amor de la alianza de Dios vive miles de décadas más allá de la historia de Noé y sus hijos de Génesis. Igual que el arco iris, muchas personas se sienten conmovidas al reconocer el toque de Dios en la naturaleza. Lo veo cuando estoy en Caprock Canyon State Park, en la salida de la luna llena, en nuestros amaneceres y atardeceres de South Plains. Muchas personas experimentan el toque de Dios en el nacimiento de un niño o en eventos que ocurren en sus vidas. Démonos cuenta que la experiencia del amor en nuestras relaciones es una experiencia genuina del amor de la alianza de Dios hecho real. El amor de esposo y esposa, el amor entre amigos queridos, el amor expresado por sus sacerdotes y diáconos en su cuidado pastoral para su comunidad de fe. Todos estos son signos que Dios da de su alianza con nosotros y con nuestro mundo actualmente. Pero a veces, esa alianza de amor puede escaparse de nuestra conciencia. Estamos propensos a ser tentados, y creo que eso ha exacerbado en nuestro desierto pandémico. En nuestro aislamiento, ha existido el peligro de volvernos hacia adentro, de preocuparnos solo por nosotros mismos, nuestros deseos, nuestras propias necesidades, nuestros derechos. Lo hemos visto en la resistencia al uso del cubrebocas, por ejemplo, y en el fraglante desprecio por los protocolos establecidos legítimamente por las autoridades civiles. Nuestra disciplina cuaresmal de dar limosna es una forma de salir de cualquier egoísmo en el que pudiéramos haber caído. Nuestro mismo aislamiento ha provocado que muchos se emborrachen de comida, bebida, televisión, juegos, internet. Nuestra disciplina cuaresmal del ayuno es una forma de salir de los compartimientos dañinos en los que podríamos haber caído como resultado de nuestro aislamiento. Y creo que la mayoría de nosotros hemos experimentado momentos de depresión que se pueden esperar en el desierto que hemos estado habitando. Y esta depresión para algunos puede convertirse en desesperación. Una forma que he encontrado para ayudarme a salir de la depresión y evitar poder caer en la desesperación es confiar en mi régimen personal de oración. Nuestra disciplina de oración de cuaresma es una forma de salir de la peligrosa actitud de desesperación. Nuestras disciplinas cuaresmal de oración, ayuno y limosna son formas en la iglesia, los anima durante cuaresma a reclamar, a hacimos y a apreciar el don de la gracia de Dios que constantemente se derrama en nuestras vidas como una expresión de la alianza de amor. La gracia de Dios está disponible para nosotros porque Cristo el justo por nosotros los injustos para llevarnos a Dios murió en su cuerpo para poder llevarnos a Dios. Durante la cuaresma nos enfocamos más intensamente en esa ofrenda de Cristo, su sacrificio por nosotros, con la vista puesta en lo que sabemos que es su punto final. Él murió en su cuerpo y resucitó glorificado. Mediante la resurrección y la ascensión, Jesucristo subir al cielo está a la diestra de Dios. Desde allí se envía al Espíritu para que podamos ser salvados por el agua, el bautismo que nos salva. Por medio de nuestro bautismo, somos gente de la nueva alianza que Cristo estableció. Como personas de la nueva alianza, caminamos juntos con la esperanza a través del desierto. Somos llevados a compartir el misterio pascual de Dios, el pascual de Cristo. Un compartir en el somos enriquecidos por el sacrificio ofrecido aquí y en el que compartimos en el altar. Juntos hemos atravesado juntos esta pandemia. Me doy cuenta de que les he pedido que apoyar a algunos sacrificios reales y que los sigan haciendo. Por favor, sepan que lo he hecho por una sobreabundancia de cuidado por ustedes y por el bien común de todas las personas. Nuestros sacerdotes y diáconos han caminado contigo a través de esto. Han hecho todo lo posible para satisfacer sus necesidades espirituales y continuarán haciéndolo. En nuestras parroquias, muchos empleados, voluntarios, ministros de diversos tipos, personal catequético, miembros de organizaciones como los Caballeros de Colón y Guadalupanas, han ayudado a mantener nuestras iglesias lo más abiertas posible. Tengo la esperanza de que mientras caminamos por el desierto de la Cuaresma hacia la Pascua, saldremos de esta tumba de la pandemia a una especie de nueva normalidad. Podemos reunirnos de nuevo de la manera que preferimos que sea más cómoda para nosotros. Pero la seguridad debe seguir siendo lo primero. Tenía la esperanza de que nuestra nueva ofrenda católica anual para ministerios comenzara con mi homilía del primer domingo de Cuaresma cada año. Pero las circunstancias de la pandemia hacen que sea poco aconsejable este año. Tenemos la intención de realizar la campaña de ofrendas ministeriales durante el mes de abril de este año. Incluida la flexibilidad para que las parroquias modifiquen la campaña debido a las celebraciones de primera comunión y confirmaciones después de la Pascua de tantas parroquias en la diócesis. Su pastor les informará oportunamente sobre los detalles de la ofrenda ministerial de este año a medida que se acerque el mes de abril. Aprovechemos ahora la oportunidad que nos brinda el tiempo litúrgico de la Cuaresma para ser personas de esperanza, profundizadas por la práctica de la oración, el ayuno y la limosna, para que podamos estar más y mejor dispuestos a reclamar la gracia de la salvación que nos ofrece a través del misterio pascual de Cristo. Recuerden, al compartir el cuerpo y la sangre de Cristo en la Eucaristía, ya participamos de ese misterio, que es el signo perfecto del amor de la alianza de Dios que siempre se nos ofrece. Dios los bendiga ahora y siempre.